Bueno, en las entrevistas que hizo Mario Rosas durante el fin de semana, que no solo fueron en la prensa escrita, también en televisión, él se mostró dispuesto a pedir u ofrecer disculpas a la familia Catrillanca. ¿Qué dijo Marcelo Catrillanca? Que es el padre de Camilo Catrillanca, dio una dura respuesta a este anuncio de disposición a pedir perdón expresada por el recién designado general director de Carabineros Mario Rosas. Dijo, es un chiste, porque ¿cómo es posible que diga que quiere ir a la comunidad? Porque también lo mencionó, la intención de ir a Temucuicui. No estamos en condiciones de poder recibirlo, tampoco estamos dispuestos a aceptar las disculpas públicas que quiere hacer, pedir perdón en este caso. No obstante, el huerquén de Temucuicui no cerró completamente la puerta a la posibilidad de diálogo, vamos a tratar de seguir conversando en el futuro con ellos. Dijo también Marcelo Catrillanca. Dicha opción, insistió, está condicionada al retiro de los funcionarios de Carabineros del recinto que ocupaba el antiguo Liceo Politécnico de Pailahueque. Ese establecimiento educacional fue cerrado en el año 2013 y tres años después la edificación se convirtió en el cuartel de la zona policial de control de orden público de la Araucanía. Actualmente, de esto, alberga contingentes de fuerzas especiales. Marcelo Catrillanca dice, las disculpas no van a servir mientras no se retire Carabineros. Deben hacer un gesto y decir, mire, de aquí a tres meses los Carabineros de Pailahueque se van a retirar. Después, el Estado dirá cómo, además, devuelve el Liceo a la comuna. Esas son algunas de las condiciones que ha puesto Marcelo Catrillanca, el padre de Camilo Catrillanca, para poder conversar con el nuevo general director de Carabineros. Sería un éxito para varios rosas que se ha recibido en Temucuicui. Un éxito enorme. ¿Será posible? Bueno, están las condiciones que pone Marcelo Catrillanca y después de eso podría ser. No está cerrada completamente la puerta. ¿Está en condiciones, el general Rosas, de cumplir con esas condiciones? Esa es la pregunta. Claro. Ahora, ¿esas condiciones, además, son exigibles, son razonables? Que son los otros también, porque no se trata de cumplir cualquier condición. ¿Qué fue lo que dijo Textual en una entrevista en el canal 24 Horas? Dijo el general Rosas, si tuviera la instancia y se diera la situación, yo le pediría perdón. Así lo reconoció en esta entrevista y dijo que, además, por cierto, la petición sería a nombre de toda la institución. Intentando abrir esa puerta, por lo menos, de poder hablar con la familia Catrillanca y la respuesta que les comentábamos de Marcelo Catrillanca. A propósito de Carabineros. Carabineros dará de baja a tres funcionarios de la institución involucrados en la violenta detención de un hombre en la comuna ocurrida de un hombre, en la comuna de Buin. Todo esto ocurrió en Buin, exactamente. La Policía Uniformada y también el Ministro Público van a iniciar una investigación de lo que sucedió, que para nadie está claro, salvo el video en donde se demuestra exceso de violencia en la retención de una persona.